Marta Mijares destacó en la época de oro por ser la protagonista de tramas juveniles. Con su talento conquistó al público y consiguió una exitosa carrera, la cual terminó en poco tiempo, pues decidió dejarlo todo para casarse con un millonario. Nació el 19 de enero de 1938 en la Ciudad de México y luego de terminar sus estudios de educación básica, ingresó a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Gracias a su destacado trabajo y belleza, rápidamente comenzó a llamar la atención de directores y productores. Hasta en 1953 que participó en la cinta Si volvieras a mí y Cuando me vaya, pero sus papeles no llamaron mucho la atención, hasta que llegó su gran oportunidad en la película Maldita Ciudad de 1954 junto a Fernando Soler. Con esta actuación fue nominada al premio Ariel como Mejor Actriz Juvenil. La actriz continuó su carrera participando en películas poco conocidas. Sin embargo, en 1955 grabó Con Quién andan nuestras hijas, junto a Silvia Derbez y Yolanda Varela. Filme que registró la mejor de sus actuaciones y le dio la oportunidad de trabajar con Antonio Espino Clavillazo en tres cintas y con Germán Valdés Tintán en otras dos. Posteriormente tuvo algunos de sus mayores éxitos de audiencia, como el caso de una adolescente de 1957 junto al clásico villano del cine Carlos López Moctezuma y la talentosa Andrea Palma. Y en A dónde van nuestros hijos de 1958 con el actor Tito Junco y Dolores del Río. En ese mismo año la actriz filmó quinceañera con Maricruz Olivier y Teresa Velázquez. La cinta fue la más exitosa de su carrera. Sin embargo, a pesar de ello decidió retirarse de la pantalla grande para casarse con José María Funtanet, un empresario millonario. Con tan sólo 20 años y cinco años de carrera, Marta Mijares dejó la actuación y se mudó a Monterrey para tener una vida junto a sus tres hijos, José María, Gerardo y Marta, y su esposo fuera del ojo público y lejos de la vida del estrellato en la época de oro del cine mexicano. ¿Te gustó el vestido de novia? Demasiado elegante para mi gusto. El día que yo me case será con un vestido mucho más sencillo, como debe ser el amor.